¡Amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six Oye, ¿nos jugamos una caveira, tío? Buah, es jugársela mucho, jugarse una caveira, eh Está jugando Ruan, que es guapa de chalet Nos jugamos una caveira, lo full yolo, completamente Este puta yo, tío, sin jugar con caveira, me la pela, eh Me voy a hacer un gameplay con caveira, tú Flow 2015, eh Hostia, qué guapo la carta de Thunderbird, tío El elite de Thunderbird, vamos a ver, la verdad, lo tiene el tío este Eh, vale, vamos a ver de caña, a ver dónde está Thunderbird, quiero ver, la verdad Ah, pues mira, se ve mejor en la carta, bueno, está guapo, igual, me gusta Bueno, vamos allá, amigos, vamos a reforzar esto, espero que estéis bien La ex obedeción se agradece que estéis pasando unas buenas navidades barra fiestas con vuestra familia y todo eso, la verdad Eh, y nada, vamos a ver qué podemos hacer, vamos allá Vamos a reforzar esto y nos vamos Vamos a hacer spawn pick, a ver si cuela Quiero Esperarme Quiero esperarme un poco Ver que no hay ningún dron por la zona Hostia, no tengo silenciador, qué mierda es esta, tío Vale, muerto Blitz, eh, de... ¿Cómo, cómo no, cómo no llevo silenciador? Sería imbécil, tío Pero si siempre llevo silenciador con este arma No entiendo Me acabo de rayar, eh Ahora no es uno Vodafone, dígame No sé por qué esa puerta está abierta ¿Es la puerta? No, no, no No, no está haciendo el Temple Oh, Biblio Esta es la tía esta en Biblio Me voy No quiero saber nada Vaya hostia Le he pegado a la ducaide Esa es historia Esa es la he perdido No me lo puedo creer Hostia puta He estado mal ahí He tenido pocos reflejos He tenido pocos reflejos He sido poco pícaro Me ha podido Me ha podido el ansia de matar La verdad Hostia le hemos metido a la ducaide Esa es histórica Me ha gustado la verdad Ha sido limpia Me gusta Están pulsando por abajo Que no te mate por favor amigo Y pare Ah que tenías un drone ahí Por eso estaban Vale 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 Ah va confío en el equipo Yo creo que esta La tenemos ganada Buena Lo ha matado Lo ha matado no sabe ni como Increíble Buen fuego Buen fuego Buen fuego Hay que ver cuidado Porque a lo mejor Está pulsando Píjalo 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 Si exacto Está pulsando por atrás Hostia Pues uno Time Hemos perdido esto La verdad Le ha echado cojones La tía esta Pensaba que tenía De fusel Porque En cuanto a tirar el humo Yo digo vale Estaba plantar o algo Pero Pero no No tenía No tenía esto Increíble Vale por favor Vamos a pillarnos Silenciador en esto Osea vamos a ver Que falta de respeto Es esto chavales Osea que falta De respeto de esto El amuleto este Cuantos años Este amuleto Que cojones tío Este amuleto Año 3 ¿no? Por el tema De las 3 estrellitas Tío Hostia puta eh La madre que me parió Estamos ya en año 5 ¿no? Joder macho De verdad Como pasa el tiempo tío Grim Sky Wow Fantástico Bueno No entiendo Como hemos perdido Esa ronda tío La verdad Osea Estamos muy bien tío Estamos muy bien Pero bueno Que rabia Por Por tener ansia amigos Hemos perdido Esa ronda Pero bueno Está bien Está bien Está bien No pasa nada Estoy brillando My diamonds Ya sabéis que un like Y una subrición Amigo Se agradece muchísimo La verdad Y Y bueno Yo que sé Todas esas cosas Aquí estamos Aquí estamos ¿Vendrá alguien? No No Buah Pues no me lo de cara de milagro Tú Qué barbaridad Porque tiene unos reflejos de mierda Porque lo hemos visto Como se dropeaba Tío ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas a hacer el bosque? Lo estaba escuchando al lado, tío. Es clear, Blue Stairs, ¿no? Ay, Dios mío, de verdad, lo estaba escuchando al lado, ¿de dónde? Y son Blue Stairs, ¿no? Ash. Blue Stairs and Rappel. Estoy a putar, tío. Blue Stairs push. Blue Stairs, ¿no? Play together. Tío, o sea, estaba escuchando a un tío al lado. Digo, es el mozi por abajo, lo que sea. No, no, miento. ¿Sabes lo que pensaba que era? Pensaba que era el tío que estaba en biblio, tío. Digo, vale, el mozi se ha dropeado porque hay uno en biblio. Claro, yo escuchando un tío al lado todo el puto rato, tío. Y era un tío que me habría venido de garaje. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y yo completamente se nutrio, tío. O sea, no me estaba enterando absolutamente nada. La madre que me parió. Esta puta va un borracho, o sea. Increíble. Bueno, bodega. Vamos a pillar nuestra cabela. Perfecto. Vamos a seguir. Vamos a seguir. No nos queda más. Vamos a seguir. Vamos a seguir. O sea, no nos queda mucho más, la verdad. No nos queda mucho más. Tenemos que seguir. Tenemos que seguir. Tenemos que seguir. La vida trata de eso. La vida trata de seguir. De seguir peleando. De seguir intentando. O sea, esto no es más tu tía, la verdad. Esto es lo que tiene, ¿no? Bueno. Me quiero poner el amuleto de este Grim Sky, que son los mismos. No me dar tiempo. Increíble. Bueno, vamos allá, la verdad. Vamos a quedar dos por arriba. A ver si mi equipo se queda abajo en punto como tanques. Y nosotros nos vamos a dar un voltio por ahí. Podríamos hacer spam pick también, ¿no? Aquí en la misma puerta principal. Y me la pela. A ver si cuela. O no, podríamos hacer el mismo spam pick de... No. No, no me gusta. Ese spam pick no lo vamos a hacer de nuevo porque ya se lo hemos hecho. Vamos a hacerle a la puerta principal y me la pela. Localización de la bomba en peligro. Prepárense. La verdad que el spam pick este de arriba de la ventana siempre me sale. Es increíble. Faltan diez segundos. Cinco segundos. Vamos a dar tiempo. Vale, vamos. No me ha pegué a nadie. ¿Vale? Therma is dead. Yes. Yes. We are. We are. ... we are. That's it. Okay... That's it. The storm will find all for us. Estas 2x Zafi up, low 1 flank, 2 flank 2 flank Zafi es low, 20 HP Hija de puta, eh Claro, es que los del otro equipo también juegan, chavales Es que nosotros no pensamos que no Pero los del otro equipo también juegan, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, es que claro Es que Pablo, o sea, le has picado 4 veces Por el mismo puto pick, ¿sabes? No tenía granadas de impacto, le iba a tirar una granada de impacto Y a lo mejor al tío se la lío, ¿sabes? Que buena One more, one more, bro Bueno, granada de impacto No, yo no piqueaba Exacto, por eso Don't pick, guys Que hija de puta, eh O sea, es que juegan O sea, juegan, chavales No hay mucho más que decir O sea, ellos también juegan, sin más Confiamos, nos pensamos que somos muy buenos Y sí, lo somos Pero tampoco tanto O sea, no jugamos ese juego diariamente Como para poder permitirnos hacer eso, ¿sabes? O sea, tampoco somos Jesucristo aquí Ah, sabe que estás cerca Bueno Vale, ¿no? Solo está vivo uno de los atacantes More Blue, 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 blue Push, push Nice Buena Sí, señor, la verdad Tengo un equipo, ¿eh? Tengo un equipo Nos gusta pusear Nos gusta piquear Nos gusta tal Eso es normal Lo veremos a ver en ataque Como nos va Pero, bueno Un defensor no nos ha ido mal Deberíamos haber acabado un 3-0 Pero, bueno No está mal No está mal, la verdad Tengo unas agujetas increíbles Perdón por ese grito Es que, de verdad Estoy cansado Es increíble No, es que me ha costado 20 minutos Y, la verdad Pues eso, ¿no? Estoy un poco dormido todavía La gente que dice Que las siestas de 20 minutos No son siestas Me cago en vuestra puta madre Eso lo primero ¿Vale? O sea, ahí lo segundo Es que, bueno Dejéis un like a este vídeo, ¿no? ¿Qué nos pillamos, chavales? No se pillan breaches Yo me voy a cagar en Jesucristo La verdad Nos podríamos pillar una Twitch Nos podríamos pillar una Twitch Nos podríamos intentar hacer algo, ¿no? Tengo una brava, la han maneado Ah, no, la tengo comprada Ahora va Vale Ok Bueno, pues Vamos a pillar a los unéis Amigos Esto es lo que siempre Aquí nadie se lo pilla Nos toca pillarlo a nosotros La verdad, no hay más No El láser no me lo voy a poner En esta situación No me lo voy a poner Y Tengo Clemors Tengo Clemors Perfecto Vale, bueno Vamos allá Tenemos por equipo Tenemos un LAD Tenemos Uf LAD con Labering Como me gusta Es increíble Es increíble Spam Be careful Main door Window 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 door Nice Bueno Hemos tenido la suerte Con el equipo, chavales No son malos Vale, a ver Ah Estadlos Estabas flash Hija de puta ¿Verdad? No, no estaba flash No, no estaba flash No sé por qué pensaba Que estaba flash He escuchado un grito Y digo Esta flash Le puse yo Me calenté La verdad Hice Hice una buena Sobrana estupidez Sinceramente Hostia puta, tío Es que yo también A veces La verdad Me da por Por pensar cosas, tío Vamos a ver ¿Por qué alguien ha gritado? O sea Alguien estaba flash Es la cosa, ¿sabes? Alguien estaba flash Literalmente Porque estaba gritando Como un puto enfermo Entonces, claro Yo al escuchar eso Pues Complicaciones Uf, qué pena Uf, qué pena ¿Mana? Mira que a lo mejor todavía se pueden hacer cosas Si se lo carga Nah, qué pena Uf, va a entrar He's going He's going Tienes que hacer cosas, tío Esto es lo que Lo es O sea Tenéis que aprender A interpretar, tío Cuando Cuando vaya a hacer algo Vuestro compañero A ayudarle, ¿sabes? Porque si os quedáis quietos Y no hacéis nada Pasa esto, ¿vale? O sea Tenéis que ayudaros Entre vosotros, tío Tú mismo Si juegas solo Q Tienes que saber Esas cosas ¿Sabes? Tienes que tener el suficiente Gensh Mche Como saber que si tu compañero Está puseando un sitio Está puseando algo Tú le tienes que ayudar Porque está jugando En un 2 para 1 ¿Sabes? Se lo hace, bro No me lo puedo creer Madre mía ¿Sabes? O sea Es una cauda muy grande Que tu compañero Estando en un 2 para 1 Vaya a entrar Por una ventana Haciendo rappel Como un puto loco Que lo más probable Es que salga mal Y tú no le ayudes O sea No tiene ningún tipo de sentido Lo cojas por donde lo cojas ¿Por qué? Porque Literalmente Y más en esa ventana O sea Los dos que quedan vivos Defensores Se van a girar Para matar a tu compañero Entonces tú tienes que aprovechar Ese momento Para en este caso Pusear Lo que tú estés haciendo Para avanzar ¿Sabes? Para intentar ayudarle De alguna forma Y hacerle por lo menos Un atletaje Y quedarte uno para uno ¿Sabes? O sea No puedes hacer Lo que ha hecho él ¿Sabes? Pero bueno Esas son lecturas Son Pues eso Formas de jugar Que hay que tener No que se tienen que tener Sino que hay que tener Sí o sí Para en este caso Pues yo que sé ¿Sabes? Que no te pasen cosas como esta Si pierdas un montón de rondas O lo que sea ¿No? Siempre lo he dicho El tema de la refrag Es muy importante En este juego O sea Lo veréis La gente que vea competitivo Que vea tal Que vea vídeos De gente profesional Verá que el tema De la refrag Cuando están en equipo Es algo que se utiliza demasiado ¿Sabes? O sea Pero es que ya no solo en este juego Sino en todo O sea En todos los shooters El CSU pasa lo mismo O sea Es eso ¿No? Ayudarse Entre En el equipo ¿Sabes? Ayudarse y ya está O sea Vale Van arriba Vamos a entrar por biblio Chavales ¿Qué queréis que te diga? Vamos a entrar por biblio Vamos a entrar por trofeo Hay que pegar cuidado Porque no se han puesto alambres Aquí Vamos a re-espanear por fogata No nos da tiempo Bueno No pasa nada Su misión es localizar Y desactivar una bomba No han dejado caer El desactivador El Zedax Ha sido recuperado Llevo mucho tiempo Sin jugar con este arma Pero muchísimo tiempo Que locura ¿Cómo está esto? Hay boqueta arriba ¿No? Hay alguien aquí Tampoco Entramos Hay que pusear eso ya Ahora es un bathroom Tengo nueve balas Que hijos de puta Tío Morimos muy rápido Bro Ay Podría haber entrado Podría haber entrado Closet La verdad Podría haber entrado Closet Sinceramente Y matar al que Hubiese piano Y todo eso No me he hecho una doble De milagro Me quería hacer la doble Me quería cargar al Doki Y a la Valkyria No sé cómo hemos perdido Esa ronda Pero bueno Era buen push La verdad Era bastante buen push Sinceramente Van a ir abajo Vamos a pillarnos un Zedemate Dos breaches O sea Estaría bien Estaría bien Que nos pillésemos dos breaches Para abrir garaje Y para abrir En la parte de atrás ¿Sabes? O sea Cien por cien Si abrimos esas dos zonas Sería bastante top La verdad Sería bastante Bastante top Sinceramente Está guay Me gusta esta partida La verdad Mi equipo no está hablando Una mierda Pero bueno ¿Lo veis? Lo que he hecho yo O sea Es que no me quiero poner medallas Porque son cosas fáciles Que yo creo que no son difíciles De aprender Pero una vez las aprendes Pues te das cuenta De que son cosas necesarias Son una ronda de 6 ¿Sabes? Y es que por ejemplo Cuando vayamos a pusear una zona Medianamente rápido O sea Cien por cien Cubrirte las espaldas ¿Sabes? En este caso Con claymores O directamente Con una persona atrás Cubriendo Que en este caso Éramos nosotros ¿Sabes? Sabía que iba a venir Una persona por atrás Tarde o temprano O por lo menos Yo me quedaba ahí Treinta segunditos Y no pasaba nada O sea Está bien hecho Y mira Al final nos ha venido Un Kazkan Creo que era Entonces está bien Está bien O sea Esas cosas Pues Es eso Aprender a leer Esas situaciones Y Ejecutarlas Vale Y No hay nada Aquí puedo abrir ya Ahí open Ahí open Ahí open Maverick No, no, no Ya Go back Go back Go back There was someone in traffic And someone Very easy But main stairs One Many stairs Closet And connector Go Go Okay Okay Nice Blue And rotation One Two 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 One One Closet And the last One Pillar 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 No me lo puedo creer Tío One 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 No puedo deseber Chavales Solo queda un atacante vivo En serio vamos a perder eso Sin comentarios la verdad Sin putos comentarios No tiene mira eh Uff el hijo de puta te está joderando los pies Que cabrón Lo ha hecho bien eh No Los aliados han sido eliminados Que ronda más Es que no entiendo como he perdido esto A ver os cuento lo que me ha pasado vale Yo he visto al mozi Yo he visto al mozi Y era el que me pensaba que estaba en closet Que se había movido y se había ido a matar en este caso a Lazy y tal ¿No? Entonces por eso lo pusé para matarlo Ya está O sea literalmente Hice eso Pero no sabía que había una persona en closet ¿Sabes? Habían dos O sea que No lo hicimos mal Era un buen trail La verdad Es que teníamos la ronda hecha Pero bueno Yo no sé La verdad Que throwweada Ha sido throwweada histórica eh Que manera de perder rondas por la cara chavales La madre que me parió eh Hostia puta tío A ver yo también en ese momento Me tendría que haber ido con ellos cien por cien Cien por cien Pero Pues mis ganas de querer ganar la partida ya pues Estaban ahí ¿No? O sea Van a ir arriba Vale Y Se pillaron su la boca tío ¿Por qué no? Podríamos pushear biblio perfectamente Si vamos a pushear biblio Aunque vayamos solos No pasa nada Tiene un vigil Hay que llevar cuidado con eso Vale Viri 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 ませ Vale Vamos allá Pues toma Qué pedazo de cabrón No, si perdemos y todo esta partida al final, tío No estoy, eh Y en esta partida no estoy Estoy desconectado totalmente, la verdad No me acordaba, chavales Que había un spam pica ahí, sinceramente O sea Es lo que hay Déjase de puta, tío ¿Lo veis? Me pasa por ir solo, tío Me pasa por ir solo A ver qué hago Está el vigil por la zona de bar Y todo esto No hablan, eh Es que es increíble, bro Están droneando y no hacen nada Es la primera vez, tío Que veo después de mucho tiempo Una persona poniendo una plancha en una ventana, tío No he visto cosa más antigua que eso, ¿sabes? Sí, el vigil está por la zona O sea, tarde o temprano Ah, míralo Está en Biblio Tío, esta partida la deberíamos haber ganado hace ya mucho tiempo, tío Y estamos en un 3-3 ahora mismo Y probablemente si no ganamos esta ronda estamos muy jodidos Bueno, tienen que pusear eso Tienen que pusear eso, ya ¿Por qué no pusean eso? We got this, we got this Qué buena 3-2 Dejar que puse la llana Batrum, batrum He's going back He's going back He's going back Toma, suelta No, vamos a perder esto ¿Qué hace el...? Ah, es uno para un Ahí está 5 segundos El Sedax funciona Protéjanlo a toda costa Buen ángulo Reponiendo cargador Ojo, baños Nadie está mirando baños Solo queda un atacante vivo Qué throw weada, tío Otra más, tío Hostia puta La partida de 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 Los throws Completamente Yo el primero, eh Ay, Dios mío La verdad Joder, macho Tío Please do something A ver, amigo Yo qué sé Sabes qué quiere que te diga Me voy a poner una cabera, eh O sea O sea Me voy a poner una cabera Yo, mira Eh, cómo sé Cómo es la palabra esta, tío Los... Ay, no me sale, tío Las... Ah, no sé, tío No me sale la palabra, tío Pero yo lo que... O sea Si empezamos con cabera Terminamos con cabera, tío O sea Cien por cien Yo lo siento mucho, ¿sabes? O sea Lo siento Pero yo Tengo que jugar con cabera Vamos a jugar Arriba del todo Eh... Antes la Sofía Nos ha entrado por trofeos Así que tenemos que llevar Cuidado con eso, ¿vale? Vamos a ver qué pasa Venga, va Vamos a ir a reforzar trampillas Protectan las bombas Vamos allá Vamos allá Vamos a reforzar la otra también Vale, estás reforzando tú Por aquí vamos a tener drones La Sofía me va a hacer lo mismo Voy a entrar por aquí Qué raro Que no me haya dejado ningún drone ya Claro, claro Pero bueno Está bien Vamos allá Vamos allá Vamos a ver qué podemos hacer ¿Sos cargadores de drones? No está mal Stop piquing, por favor ¿Cómo se llama este? ¿Creativo? Ah, bueno No hay quien pare al Shumika 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 No, estoy de esta Esta roya Bueno You dickhead El Shumika va con todo Ouch ¡Van las granadas! Imbécil, tío Están puseando atrás Como antes Zami, puedes guardar los minceres, por favor Sí Tengo blu Porque se pusieron dos minceres Está puseando atrás Y yo creo que vienen Están bien Tengo sólo tres minceres Yo te voy a poner las cosas fáciles ¿Cuál es suerte? ¿Cuál es suerte? No hay No hay Sin No hay No hay No hay Buena 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 Si Señor Buena Buena Si Señor Nice Buena interrogación Chavales La verdad que vino bien Vino bien Vino bien Vino bien Buena 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 Si Señor 4-4 Última ronda eh Cuidado con esto 4-4 Última ronda Se viene la pechofriada histórica Lo presiento Se viene la pechofriada histórica Ya veréis amigos Increíble Se viene Se viene la pechofriada Extraordinaria Ya veréis Se viene la La pechofriada dolorosa Ya veréis O sea no sé por qué Esta partida pienso que la vamos a perder Como la podríamos haber ganado hace ya 20 minutos Eh Pienso que perfectamente la podemos perder O sea Esta partida para que os hagáis una idea Hubiese acabado Hubiese empezado Hubiese empezado De primeras Con un 3-0 Para el bando atacante O sea 100% Hemos perdido una ronda en defensa Que no deberíamos haber perdido Más luego Todos los throws Que hemos tenido en ataque Eh Que nos hubiesen dado la victoria Por supuesto O sea vamos Pero bueno A ser la vida Supongo Yo que sé Perdón Ese puta Que sueño tío 5 segundos Vale Hay de emoción aquí Deben localizar Y desarmar Una bomba Vamos a dar cuidado con él Deben localizar Deben localizar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!